hizo aquí a la junta central electoral y que fue lo que usted le hizo ahí la anda buscando por esa o la foto de usted está en la policía de ahí está leoné encojona que le hicieron un fraude electoral conmigo cuántos son estos más que tú me estás hablando que le hizo un fraude a leonés bueno aquí estamos con juana la que la indúa que le hizo el fraude a leonés juana usted va a caer presa ahora tiene en todos los cuarteles la cosa una vez que porque yo voy a votar con una persona otra en el mismo momento que yo iba a votar porque la otra me dijo fuera yo fui inocentemente a votar porque yo no sabía yo sabía votar pero no así entonces yo fui con una persona por la otra me dijeron una cosa me dijeron ahora una enemiga también ahora bueno juana usted está fea para la jota de jay faraude a leonés finado te le hizo con el que vamos a contar que yo decí de la juana sácame de aquí de aquí no está hablando disparate tía que más te vea dame ese